Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Hugo Valo Autos La verdad es que hoy estoy bastante contento Hoy toca tianguis, hoy toca tianguis de autos Entonces yo sé que a todos nos gusta mucho eso de andar viendo precios Andar viendo carcachas y hasta deportivos Te encuentras en el tianguis de autos Me acompaña mi hermano Fabián ¡Santa gente! ¿Cómo has estado? Venimos a pecar uno bueno cocheito Ya traje aquí mi varo a ver que ajustes en esto Vamos a ver que ajustamos amigos Yo la verdad tenía mucha curiosidad de visitar un tianguis de coches Porque quiero ver que variedad hay Que puedo encontrar porque estoy ahorrando para un deportivo Así es amigos la verdad es que yo siempre les he dicho que Fabián nunca me acompaña a eventos de coches A grabar casi no le gusta Pero últimamente ya se está involucrando más en la cultura de los autos Ya le están gustando más los autos ¿Qué nos puedes decir al respecto Fabi? ¿Qué te pasó? Pues no sé wey sinceramente yo creo que sinceramente sí Yo creo que sinceramente que después de que el primero que... ¡Ja ja ja! No te creas que... Buen pedo desde que llegó el Mobi a mi vida pues sí Me han empezado a gustar los coches Me han empezado a interesar más Y pues como tengo un hermano aficionado a los coches Pues como que me pegó Me pegó el business ¿no? Y me pegó el business de los Mustangs ¡Ándale Luis de Mustangero! Porque el Camaro como que es un nivel ya muy alto ¡Ah! Pero sí, me está gustando mucho el Mustang Sí, entonces... Por culpa de él Por fin se volvió inteligente mi hermano ¡Oh la verdad! Y me da gusto Me da gusto Me da gusto que me acompañes a este tipo de cosas hermano Vamos a ver qué encontramos Y la pregunta a eso iba ¿Qué buscas encontrar hoy? ¿Qué te gustaría encontrar en el tianguis de autos? Mira, la neta En mi vida he visto pocos Firebirds Perdón, estoy traumado No lo compraría Amigos, lo invité a grabar En el último video de Pontiac Firebird Y no quiso No quiso Te iba a decir trabajo Pero pues ya había salido Pero estaba muy cansado amigos Este, sí quería ver el Firebird Quiero ver Firebirds, güey Quiero verlos por dentro Quiero desengañarme Porque sí, fue un coche que siempre quise Quiero ver un Sunfire Quiero ver clásicos viejitos, güey Quiero ver más o menos los precios Para ver cuánto me tardaría en ajustar el que quieres Bueno, güey Eso es algo que muchos hacemos para motivarnos Para darnos una idea Y tener un objetivo, claro, güey Bueno ¿Qué busco yo en este video? Honestamente hoy busco... Ah, busco Mustangs Ah, ok Un Mustang, ok ¿Quieres ver Mustangs? La verdad, sí ¿Qué busco yo en este video? Esta vez busco algo diferente, amigos Hoy mi objetivo es encontrar coches Que cuesten menos de $40,000 Ya que ustedes me preguntan mucho Hugo, ¿qué me recomiendas para primer auto? Pues bueno Yo creo que un presupuesto aceptable Serían entre $30,000 y $40,000 Para tu primer auto Y tener algo pues aceptable Vamos a ver qué encontramos Ya los precios se han inflado mucho, güey La verdad es que este ha sido un año difícil Para nuestra economía Y para los autos en general Han subido mucho de precio Entonces yo quiero ver si encontramos coches De... Ok, 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 ok Yo quiero ver si encontramos coches De entre $30,000 y $40,000 La neta yo pienso que Entre $40,000 a $30,000 40 o $30,000 Como que... Ya no hay nada casi, ¿verdad? No vas a encontrar algo bueno, amigo La neta Yo creo que el presupuesto que debes de tener Es de $60,000 a $80,000 ¿Quieres un triciclo? ¡Estoy quieto! Pues vamos a hacer ese reto Entre $30,000 y $40,000 Bueno, vamos a ver ¿Qué tal encontramos algo bueno? Y Fabián quiere encontrar el Mustang Ideal Tú nos vas a decir Exacto Yo me compraría ese por precio Por estado en el que está Por color Tú nos dices Va, va, va Ok Entonces pues vamos por eso Ya vamos llegando, amigos Está hasta el desierto Sí, la verdad es que Es una zona abandonada en México Sí Y aquí vienen los que roban coches Ajá Pues sí, de hecho, por eso Los tianguis así son Sí Son cosas robadas Claro No nos hagamos tontos Sí, todos robados Por favor Si te fijas Son de Tijuana Los coches De Sinaloa No nos hagamos tontos Todo tiene reporte de robo Le cambian las coches y ya Sí, así es Aquí hay corrupción México es corrupción Yo vendí aquí mi Chevy, güey Ok, tú eres de México Pero sí, ya Ya vamos llegando, amigos Un poco más de caminata Y vamos a ver Ya estoy emocionado Quiero ver qué encontramos Encontramos Ya estamos aquí Ahora sí hay muchos coches, eh Ah, es el BR6, amigos Este Ah, cabrón Está un poco raro eso Eh, en diseño Podemos ver que el diseño Es muy sencillo El BR6 es un moto Lo puedes dejar Lo puedes dejar perro, eh Ni a ver Está sencillito Pero bueno Para que le hagas lo que quieras De ajo mi chicano Lo puedes dejar Esta camioneta Para trabajar Un Hyundai Un Hyundai Para salir bimbo, ¿no? Hyundai Surtir bimbo Hyundai Elantra No, este no trae Cosas de venta Yo creo que son de los que vienen A cotorrear, amigos Muchos vienen a cotorrear Y, o sea, estos no tienen precio Vamos a ver un Chevy, güey Un Chevy puede ser la opción Para esas mierdas, no Un Chevy puede ser la opción Para lo que estoy buscando Que es el primer auto También aquí hay Un Zuru Recordamos que el presupuesto es De 30 a 40, ¿no? 30 a 40, ¿verdad? 30 a 40 Hay pointer también Para los que trabajan En ciudad con el perro Cosas así O sea, para ti Sí Aquí tenemos, por ejemplo Estos Jettas Nada más que son algo caros Pero la verdad Son automáticos Lo que más se ve aquí Son Jettas, ¿no? Sí, son muchos Ya vimos muchos Jettas Mucho Jetta, veo Aunque eso sí, güey Como primer auto Recomendadísimo el Jetta, güey Esos güeyes no fallan, güey Bueno Y son espaciosos Nada más que sí Le vas a invertir un poco En la compra Este, güey Fabián se enamoró ¿Qué es eso, güey? Un carro No Este es un Mustang No, no, no Es un Eclipse, amigo No se ha vendido Desde la última vez que vine Automático eléctrico 96 Tiene bonitura Muchas gracias ¿Cuánto lo tienes, amigo? 55 55 Ay, güey, está chido, güey A ver, súbete a ver Cómo lo ves, güey Pues excede un poco El presupuesto Pero entraría como Como ahorrarle poquito más O pídele a tu jefe Que te preste Que te ayuden Y si lo andas a buscar Tiene quemacocitos, güey ¿Cuánto dijo? 55, güey Más la regateada Sí, sí La verdad se ve muy viejo esto Pero está muy cuidado O sea, se ve viejo, pero Bueno, pues Eso es inevitable, güey No está cuarteado, mira No, está chido Está bonito, güey Y los rines están muy, muy padres Como tú dices Está pegadito Cuidado Está muy bonito Sí, está bonito Está chido Tengo clips Si gusta, mira Para el que lo pueda arrancar Gracias Ahí está Me parece que está bloqueado Mucha tecnología para ti No, siempre me pasa eso De esta generación Es que esa no es Es este Ah, ok Ese lo tenías en un lote, amigo ¿Mandé? Ese lo tenías en un lote Como que lo llegué a ver en un lote Y hasta me subí todo No sé si es el mismo No, no creo Sí, pero este de aquí Ah, ok Yo digo que Te dan un precio elevado Porque saben que te van Que van a regatear mucho Porque poco a poco Vas encontrando los detalles Y es donde van a decir Oye, ¿y este detalle qué? Pues hay que bajarle más O sea, te dan un precio elevado Mira, este entra en el presupuesto Ah, eso está chido Ocho cilindros Cuatro punto seis Treinta y cinco baros Por si quieres Treinta y cinco Oye, es muy buena opción, eh No, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, tiene placas rojas, güey ¿Qué es eso? Hay que pagar todo lo que debe Para placas blancas Ah, no, eso no es Oye, eso está bastante bonito Eso está facherón, güey Para proyectos sí, sí rifa, ¿no? O sea, lo puedes dejar enfermo Es escalato Para que te lo lleves Digo que el interior está chido ¿Es pequeño ese, amigo? Noventa y tres Me parece Sí se abre así, ¿no? Más le hice Mira, no te gustó ¿Cuántos caballos jala? Pues es el S Cosita, bravo, güey Cuatro No sé qué, tres Ocho Cuatro Mira qué bonito, güey Está elegante, es la palabra Detalles estilo madera Es un coche elegante Como el Acor Es el de más lujo Sí, automático Mira, todo eléctrico también para el año Está bien, ¿no? Sí, sí, sí Noventa y seis Tiene un estilo un poquito más retro, ¿no? Porque mira los botoncitos No te digo que está leganto, güey Sí, me gusta Noventa y seis Tiene un estilo un poquito más retro, ¿no? Porque mira los botoncitos El clúster No te digo que está leganto, güey Sí, me gusta mucho, güey O sea, ¿netas es esa opción? No, no está cuarteado Ah, por el precio sí es opción Cabe más Me gusta No sé nada Es caro Es año 90 en 28 Es como el de talín, güey Sí, es el de talincito Está bien, ¿no? Si quieren ver si recomendamos el Zuru 2 para primer auto o coche de diario Vayan a ver el video que tenemos acá Zuru 2 Por fin encontramos un Sunfire Ese sí debe estar en el presupuesto Sí, sí, sí Esos andaban entre 25 y 30 ¿Y lo recomiendas para primer auto? Sí, sí, sin pedos, güey Nuestro vecino tiene uno impecable Y dice que no batalla mucho En cuanto a refacciones No batalla mucho Ok Vamos a checarlo Vamos a checarlo en cuánto está este Sunfire Ah, sí 2002 ¿Me lo reines también? Sí Ah, son tapas, güey Son tapas, por eso te digo Son chidos Buenas tardes ¿Dónde se lo tiene, amigo? 36 ¿36? 36 Modelo 2002 Vamos a checar el interior El precio está bastante bien Sí, la verdad Chécalo Sí, están bonitas las tapas también Este es manual de aquí, mira Pero este trae ya eléctrico Está chido No trae botón, mira, con los nuevos ya Un plus Sí, para hacer 2002 Ya ves que apenas andan poniendo esto ¿Cómo lo ves? Está bastante bien Para el precio está bajado Para hacerlo después ¿Viste? De revés acaba ¿Está padre? Sí 2003 Buenas tardes, ¿qué precio tiene? 56 ¿Qué año es? 2003 ¿Qué año es? El Sport El Sport 2008 Está bonitillo, ¿verdad? Pues sí Bueno, acá estamos en, pues, la sección de troconas, ¿no? Las troconas Uy, un camaro, no me hagan esto Ah, está muy bonito, ¿eh? Está, güey, está bien flaquito, güey ¿Este qué es? No, de camaros yo sí no sé, güey No sé qué es de los... Este sí se ve como el batimóvil, güey Está muy verga A ver, güey, dinos qué opinas Miren, aquí está Huele a nuevo este, güey Wow, este es un lujo, güey Es como un lujo Está muy bonito, ¿eh? De calidad, güey Trae paletas al volante Quita tu manito Ahí está Mira el clúster, güey Quita tu mano Tengo que la verga ¿Cómo se te hace, güey? No, está genial Está bonito Está muy perro, güey Está bien grande, güey, el carro, güey Sí, pues, por algo le gana el Mustang Mira, se ve bien pequeño, güey, el tablero Por algo le parte su madre el Mustang Se ve bien pequeñito el tablero, güey, me llama la atención eso ¿Cómo te ves? ¿Cómo se te hace, güey? Está, no, lo más, es increíble Pero si es lo que decimos, estos ya se elevan en precio bastante, ¿verdad? Sí, sería también muy difícil de manejar Trae eléctrico el asiento Estaría muy difícil de manejar Porque si está raro, güey Está bien grandote, güey Está chido, güey Fabi, no lo puedes creer Entra en el presupuesto Para primer auto Mira el escapote Buenas tardes Buenas tardes Ah, ¿es americano este? Es americano ¿Es legalizado o...? No, es americano Ok Está chingón, ¿verdad? Tratar a mi gorro, el detalle que trae El parabrisas Ah, nada más Ah, está estrellado Sí, se me levantó el cofre Ajá Es estándar, güey 99 Está bonito, ¿verdad, güey? Y bien chapa Y bien chapa Está muy chido No, 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 nada Este es motor que, 2.4 Es el 4.20 Ah, ok, el bueno, ¿verdad? Sí ¿Puedo tomar una foto al interior? Ahí está El 4.20 No, si no fue el parabrisas No, está bonito Está bonito Está bloqueado Te iba a enseñar a muchos cómo estaba Y bueno, amigos Muy bonito Clipsy Por aquí estamos viendo un precioso Mustang convertible, ¿no? Para que subas a las muchachas Este, vamos a ver qué tal está Este también está bonito, güey Ah, sí está muy bonito Vamos a verlo, ¿no? Miren, amigos Esto está muy, muy padre Este es el Seat León, güey 95 mil, ¿verdad? Y su color, muy bonito, ¿eh? Muy bonito El 7 Mira los rines, güey Está chido, ¿no? Sí queda, sí queda Sí queda como color Está muy bonito No lo pueden ver en cámara Pero es un color muy alargado Brillosito Brilla muy chido ¿Este para qué sirve? Es estándar Ah, no mames Pues sí está muy, muy padre Está bonito El interior también está bueno Está bonito este Trae vinil aquí Está bonito Me pusieron un curita aquí Ah, mira Qué impecable Y qué hermoso Están los interiores de los mostros, güey Está ropa de roncísimos Sí Sí, sí está cuidado En los interiores Claro Este está chido, ¿verdad? El güey, el volante ¿Qué emblemas tiene? 40 aniversario Mustang GT Está muy bien cuidado en el interior Sí, está Está muy chulo este mostro Mira, hicieron Un emblema del club de Mustang Aguascalientes Está chulo Está bonito Buenas tardes Este es de usted 150-2008 ¿Es 6 cilindros o GT? Es el 8 cilindros Ah, sí, es el 8 Es 6, Miguel, 8 8, ¿verdad? 6 Está en el club de... ¿Está modificado? Pues el retro No sé qué trae el cariño Ah, la repro Ah, ok, ok Porque el otro día No le llevan No le van a descubrir No, no, no No, no, están pesados Sí No, no, ya que se sube el señor Y que le va Ya, cabrón Ya modificado así, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, amigo Déjenme de la vuelta Muy amable Bien, ahora sí Aquí tenemos el Ford Ka Para que se den una idea De cuánto cuesta en 2003 36 mil baros Está bonito, ¿no, güey? Sí O sea, para primer coche, güey Yo sí lo recomendaría, güey Las llantitas bien pequeñitas, güey El color está llamativo, ¿verdad? Uh-huh Toma, señor Está bonito, está bonito Mira los rines, güey Los rines están muy modos ¿A poco será el té, güey? Sí, va a... No No tiene rayones Pues es GT, güey Vamos a ver cuánto cuesta ese, güey Porque allá tiene el 6 cilindros Y en 150 150, güey Eso se me hace demasiado ¿Te acuerdas cuando nos subimos Y prendimos uno? Uh-huh Estaba muy verga Sí ¿Qué precio tiene? Lo tengo en 145 145 Ajá Mire, allá me vendían un 6 cilindros en 151 ¿Este sí es GT? Sí, es el de 8 El GT 4.6 Fíjate, está más barato A ver, sube, tíche, pero mira El interior está bien Ah, este nomás tiene esa descosida De detalle de interior Sí, sí ¿Qué kilometraje tiene? Ahí 130 mil kilómetros Ah, ok Está bien cuidado la buena cara Son los originales Luego, luego se ve en el volante Ajá Porque se ven desgastados Cuando ya están correteados Pero cuidado, está cuidado, eh No vale bien todo para verlo Y no está madreado ¿Quieres prenderlo? Está la tubería original, ¿verdad? Sí Es 8, pero es 4.6 No es gastón ¿No tanto? No Yo tenía un 6 cilindros Y me gastaba más que un 8 Es que lo que es, por decir Estos en 6 son más gastones Porque como es un carro pesado Le pides mucho Y estos, ¿no? Ligerito Así pasa igual con los Altimas Es mejor en 6 Que en 4 Porque esos salen en 6 y en 4 Creo que esa por Altima Que te conviene más en 6 ¿A este se le puede cambiar la luz En los colores, eh? No sé, nunca le pido De noche, nunca le pido Está moradito Se me hace que siga Este está perrón ¿Qué año es, amigo? 2006 2006 ¿Me puedo pisar tantito? Sí Ahí va No, no soy muy de... ¿Este es tuyo? Sí Ah, ok ¿Por qué lo andas vendiendo, amigo? No, pues tengo todos estos Ah, tú te dedicas Sí, te dedico a esto Este es central Aunque lo vean así viejito Y lo que quieran 67 varitos 2004 ¿Este por ejemplo? Ah, este sí entra, güey Porque le vas a regatear, güey 43 varos Factura original Mexicanito Todo Y está cuidado Aparentemente Y pues Es Monza Para los que tienen más espacio Sí, pues es que se considere Como primer auto Este está bueno para... Monza, los Chevy Sí, totalmente Yo creo que es lo ideal, güey Aquí en México, sí Y este, pues está Está cuidado también Estos, los chevisitos Siempre están cuidados Está bonito Está bien cuidado Sí Y trae su llave de control Eso me gusta Fíjense que nos llama la atención, amigos Que no hemos visto Ni un solo New Edge, ¿verdad? No, no hay ni uno Ni un New Edge Ni de las más viejas generaciones Parece ser que se vende mucho El 2005 al 2009 No sé por qué Pero está curioso Ahora, si realmente puedes ahorrar Un poquito más Aquí te puedes encontrar En 79,500 Menos el regateo Tendrías mucho más espacio Y pues un ahorro de combustible Creo que bastante igual Son guerrerillos Son guerrerillos Estos dos amigos También son buenas opciones El Peugeot Y el Pointer 33,500 A tratar Jalando al 100 2003 Está bonito Está bonito Mira, igual que el bol Sí, güey Jalando al 100 Ah, mira El Peugeot También entra en el presupuesto Este entra en el presupuesto Pero trae placas rojas Amigos Esas ya están desactualizadas Y adentro trae detalles Y tenemos este Peugeot 2003 estándar Este sí dio el viejazo, gacho Sí En el interior Ay, perdón, güey Jalito Jalito Está un padre Trae vidrios eléctricos Este, ¿dónde se sube? Ah, ok No, eso es cuando Así viene la gente Ah, ok Está bonito Bueno, amigos Muchos son amantes De los bochitos Ahí está este 39,500 Del 94 Esos bocinotos Atrás Eso ya cuestan Los bochitos Entonces, pues Este está bien Color blanquito Ay, pues estos Ahí están No tan difíciles De mantener, ¿verdad? De interior Tenemos un Volvo 2001 Está en 73 73 2001 ¿Estos qué motor Traen? ¿2.0? Sí Excelente manejo No le suena nada Esos precios Ya todos están Y estado de baja No tiene adeudo Está bonito Está cuidadito Son eléctricos Los seguros, ¿verdad? Sí Los botones Sí Muchas gracias Muy amable Híjole, amigos Desafortunadamente No me traje mi dinero Pero aquí está mi delirio También venden Hot Wheels Vamos a ver ¿Qué tiene? Hay un Mustang Está azulito, ¿verdad? Está bonito Un corde Amigos, este Mustang Está haciendo babear a Fabián Está muy chido, güey Parece de Fast & Furious, ¿no? No, hombre Los Rinesos Es B6 B6 automático 2007 Todo de piel, güey Este sí Era para Este era para farolear En su tiempo Ya le pusieron ahí la DGT Por este lado tenemos un Challenger De los ya viejitos Pero guau Cómo sigue luciendo este Con sus Rines extra grandotes Este, Fabi Les digo que Ya está viejito, güey ¿Y cómo luce, güey? ¿Qué es? Es un Challenger Cómo luce el cabrón, ¿verdad? A pesar de sus años Está cabrón, su totote Mira nomás Un Toretto, cabrón Sí, un Toretto, cabrón Está muy verga Ok Yo que he tenido Pues contacto con el de los más nuevos, güey Te puedo decir que Está macizo Estos indicadores Sí dan el viejazo Pero lo demás Me recuerda un poco al Mustang, güey Ajá, sí, de hecho Parece que sí Está macizo Está macizo Está bueno, está bueno Está bonito, güey Este está bien grandotote, güey Imagínate manejar esta madre Está bonito, güey Ah, pues muy bonito este, güey Sí Ah, se le tomó con este ¿Te gusta, pues, ese? ¿No haces amarillo? Como que no está tan padre, ¿verdad? A mí sí me gusta mucho ¿Sí te gustan amarillos? Sí, me gusta mucho No, se me enamoré de ese, güey ¿Cuánto dijo? Ni menos Selfie Atabar 500 Guau No, te pases Está bien bonito Qué bonito el interior Es como plástico Este sí no se ve tan de buena calidad Pero se ve bonito Y la forma en la que tiene la palanca, güey Está muy chida, eh Está bonito Sí, muchas gracias ¿Este qué año es, amigo? No sabes decirme ¿Cuánto vale este? 116 116 ¿Este qué motor trae, amigo? 1.4 1.4 ¿Natural? ¿O trae turbo? No, no trae turbo, eh No trae turbo Ah, listo ¿Está bonito? No, no trae turbo ¿Qué onda, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Andas vendiendo aquí carros o qué? Ale El Mazda y el PID Ah, ¿sí? Sí Ahora le puedo ¿Cómo te llamas? Diego Bueno, un saludo, mira, estamos logueando, güey Es el tianguis de los autos A ver, enseñanos tus carros por si quieren alguien comprar Tenemos el Mazda El Mazda CX3 Arrépate como vendedor ¿Cuáles son los plus de este carro, güey? No, 2.0 el motor Ok Si corre Si corre Modo Sport Modo Sport Esas he oído que el aire acondicionado enfría bien sabrosa Sí Exactísimo Ay, pues bien bonito el interior Tiene su GPS y todo Ok ¿Esta en cuánto la tienes, hermano? 325 325 Quiero ver el motor 325 Ah, cabrón 360 Ok, pues ahí está Muy bonito En blanco, en blanco luce, ¿verdad? Mucho Ok Aquí tenemos un neóncito ¿Les gusta mucho el neón en el canal, güey? Está muy permeable Sí Sí, ya vimos que sí, güey 29 baros Factura original, buen manejo, 4 cilindros Automático, güey No sé si es el mismo A ver, amigos, aquí es interesante, venden tapas, logotipos, güey Está chido Está chido, está chido Está bueno Esta me gusta por así, blanca Está chido Sí, dices que este si te gusta va a arreglar y acá chido Este de 19.500, güey, está bastante barato, güey Ya ha dado de baja Ah, parece que es el 119 No, 19.500, güey Sí, sí, sí Está cuidado Está conservadito, güey Lo único feo que trae es un sieno Ah, sí Sí, sí Pues ahora sí, ¿qué es? Detalles del año, ahora sí, ¿verdad? Sí, ya, pues Ya te los de bonitos porque ya se los pusieron ¿Este qué es, amigo? ¿Qué dice? Centro de... Bueno, ahí te indica las puertas cuando las abres Ah, ok La cajuela y todo así ¿Es motor 2.5, amigo? Sí, 2.0 2.0, ok Está bonito y está barato Sí, no, está en precio Tener en cuenta, pues ya sé que la pinta es la... No, no estaba pintado Hay un leoncito Ah, ¿sí? ¿En dónde? Ahí está Vamos a ver el precio Vamos a ver el leoncito, amigos Es más limpio el de Luis, ¿eh? ¿Es el mismo? Para que veas como el tuning hace que se va más moderno Ah, pinche Luis Ángel de mierda Lenguaje El hijo de tu perra Y por lo que más quieras, cuida tu lenguaje Estos deben ser baratos, ¿no? Yo digo que este debe estar en el presupuesto en el que buscamos Sí, debería entrar en el presupuesto Sí, sí Déjame que uno está ahí y me trae Ándale Debe estar muy barato Sí, entre esos se despinta ¿Qué año es, amigo? Es 2001 ¿2001? 39.800 No, pues está bien La pintura original, nomás La quemadita, pero no está repintado ni nada Ok Estaba muy bien, cualquier prueba No está cuarteado ni nada Estratus Pues siempre ha sido muy devaluado Stratus, ¿eh? Este es para Ford, voy saliendo ¿Por qué? Pues no sé ¿Se te hace con estilo? Ajá Está bonito, güey Sí, a mí... Yo siempre... Pues es muy parecido al neón, pero se ve más amplio, güey Se me figura más amplio este que el neón Sí Y... No, sí es diferente Para los que no saben, amigos, el primer coche de mis sueños era el Stratus Yo estaba enamoradísimo, ¿verdad? Con el Stratus Con el Stratus Y... Y pues era mi primer coche que yo soñaba con tener, pero... Pues fue el Chevy ¿Estratus? ¿58 o qué año es? ¿2006 ¿Es estándar o...? Estándar Estándar Muy bien Déjenme dar la vuelta Muy amable Sí, cuando yo los quería hace como que cuatro años Sí Estaban en 45, más o menos Es que... Ya está chulada, amigos Está verguillísima, güey Y miren, amigos Hay gente que no se deshace del gol, pero... Hay otra gente que sí Hay gente que no se deshace del gol, pero... Hay otra gente que sí Acá está este chiquitín negro Muy bonito, güey Está bonito Muy bonito Muy cuidado de adentro Brilla Como dice Fabi Es muy diferente al mío, ¿verdad? Sí Pero está bonito, güey 114 ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú? Pues depende, ¿qué? 2015 2015 Está bien, ¿no, güey? Este sí lo recomendaría para primer auto, güey Sí, obvio Pero usado, güey Nuevo o no? Yo aprendí a manejar en el gol Y se me hizo muy fácil ¿Sí? Aprender en el gol Entonces... Ah, sí, muy recomendable Pero pues... Obviamente sí se excede mucho el presupuesto de los 30, 40, ¿no? Aquí tenemos un golf Que no manchen Está bien Pero bien perronzote 225 Los interiores están perronos 225 2011 Pero este no es americano, güey Miren, güey Miren los riñones Están buenos Este llama un chingo la atención GTI Interiores rojos Con su alerón, güey Luce mucho, güey A la verga Esto está bien perro, güey Nada que ver con el otro, ¿verdad? Ya, ya sé, güey Nada más que sí dio un salto muy cabrón Está bien perronzote Acá traía hasta GTI y todo Aquí tenemos Nissan, amigos Siempre confiable Estándar 40 Ah, un wick ¿Cómo está, güey? Está bonito, güey Miren, amigos Un wick Como para cazar deportivos Para cazar Este enfrente es del 97 Pero está muy bonito, la neta Pero este está más bonito ¿Vale? Todo eléctrico, güey Está padre Sí Aquí un poquito de piel Plástico Interior rojo Qué llamativo Ahí, vean Nunca me viste un interior así Está padre, ¿verdad, güey? Sí, está entero Los botones ahí, bien retro Y, pues, el precio está bien, güey Está bien Miren, tiene bien chiquito el reposabrazos Y el espacio aquí Pequeñito, güey Pero, bueno Ahí estamos, amigos El wick Cuatro puertas Todo de pie Está ligerito Está padre, güey, este pinche carro, güey Y, pues, este Entra también a presupuesto, amigos Modelo 2004 Y este, pues, ya es más espacioso Y este, pues, ya es más espacioso Miren, amigos Este está muy, muy bonito Es un Dart Chrysler Dart Yo creo que podría ser una buena opción Vamos a ver en cuánto andan Pero... Es automátiquito Trae también esos detalles ahí de maderita, eh Arreglar uno de estos no creo que salga tan caro No, pues no Pero las refas han de estar un poco difíciles de hallar Interesante, mira Esto te va a gustar a ti, Fabio ¿Cómo ves? Está padre o todo, güey Sí En maderita estos diseños, güey Las ventilitas bien pequeñas Si le das cariño, güey Sí queda chido, ¿no, güey? Esto está padre, güey Queda de piqui bliner, güey Qué flaquito está el volante Tiene aquí sus indicadores de las luces y de los cinturones y de las intermitentes Qué curioso Estas joyas retro siempre valen la pena verlas, güey Mira, detalles de madera Vean el esterecito Qué pequeño El del aire Para el cigarro Es un pequeño espacio para papeles La palanca, pues ya sí Esto sí hay que arreglarla Está bastante Es automático Otros dos que entran en el presupuesto Esto está muy bonito en negro, güey Está enojado del frente 37,500 Dos mil seis, güey Está bastante bien Este no está nada viejo, güey Miren el interior Este siempre me ha llamado la atención O sea, no lo compraría, pero sí me agrada, güey La neta Trae tapas, pero No se le puede pedir mucho un carro básico, güey No se le puede pedir mucho a un carro básico, güey Este sí es más viejito, güey Entonces sí se me hace un poquito caro, fíjate Pero falta el regateo Exacto, hay que tomar en cuenta el regateo, amigos No crean que es el precio ya oficial Hay que regatear, es un tia Este también se excede por poquitito del presupuesto Pero ya con el regateo La haces 42 Y es 2001 Que es pointer, ¿verdad? No, no, es Jetta, güey ¿Es Jetta? Trae sus rines, güey Eso aumenta el valor, eh Aumenta el euro precio en mil Mira, ahí está Es como un jet Es un derby, ok, un derby Está bonito, güey Rápido Chevy Monza El golcito Miren, dos mil catorce Ciento cuatro mil quinientos Tapas, miren Este es pointer también Nosotros tuvimos un pointer en la familia, amigos Y mi papá decía que Que sí corría, eh Que sí corría Sí, sí, sí Traía buen torque Y pues Nuestra versión era Creo que Era eléctrica de adentro, sabe, ¿verdad? Sí, sí Era eléctrica de los seguros Pues bueno, amigos, ahí estuvo La verdad es que Echamos un gran vistazo Estuvo bueno, güey, la verdad Yo me divertí bastante, güey Yo también, estuvo muy entretenido Eh, primero que todo Agradecimiento a todas las personas Que la neta nos trataron muy bien Muy amables, güey, muy cotorreros y todo Sí, cotorreando Nos dejaban entrar a sus carros Y accesibles Todo, güey, hasta uno nos dijo Dele una vuelta Ajá Yo no sé qué tan fácil sea vender tu coche En el tianguis de autos, güey Es difícil Yo siento que Hay pura gente que se va a pasear Pero no sé Ajá Ahora, conclusiones, Fabi ¿Cómo te fue en tu búsqueda de Mustang? Pues en primera No puedo creer que hayamos recorrido Todo el pinche tianguis Estuvo enorme, eh Estuvo muy grande, amigos Este, pues Le digo a Hugo Hasta le tomé foto a un Mustang amarillo Que enamoró Que me quedé así como de No, m**** ¿Para qué gastaba el dinero que llevaba ahorrando? Ya gasté un poco de dinero Pero sí Yo esperaba haber más coches deportivos Pero me quedó Pero me quedó satisfecho con lo que vi Sí Y los precios Bueno, los precios se me hicieron elevados Lo que estaba comentando hace rato Cuando estábamos caminando allá A mí también se me hicieron elevados los precios Este, realmente, bueno Lo que decíamos, güey El mercado ahorita está en un poco de crisis Entonces todo se elevó, güey Ajá Se comprende Pero, pues, bueno Sí, sí han subido mucho de años pasados Mucho Ajá Yo llegué a ir hace como dos años Y había más baratos, güey Y igual los mismos módulos Ajá, pero bueno Ahora Me encantó el paseo Yo diría que Como primer coche Y en un precio de entre 30 mil a 40 mil Que es lo ideal, yo pienso Para el primer coche Chevys, güey Chevys Y Chrysler viejos Ah, los Chryslers Neta, desde mi opinión Me encantaron Y yo creo que si tuviera mucho dinero Me compraría uno por diversión Sí Para arreglarlo bonito El de 18 mil me sorprendió Debió de tener algo por ahí, ¿no? Pues es una falleta Una falleta Bueno, Chrysler siempre se devalúa mucho, güey Ah, bueno Y ese modelo Es común, güey Yo creo que no batallarías tanto en refacciones El mantenimiento es básico Mi suegro tiene un Chrysler Y no batalla nada para el mantenimiento Es que es un auto elegante, güey Y es guerrero Y es guerrero Entonces es recomendable Pero yo me iría por un Chevy, güey Sí, pues totalmente, güey Si tienes entre 30 y 40 no batallas Compra un Chevy Obviamente checándolo bien Regateando Este... Sabiendo que sí le vas a tener que meter, güey Ese es un presupuesto para, güey, meterle dinero Sí, obvio Si tú quieres de verdad un coche así Barato, bonito y bueno Pero tienes más presupuesto El Gol, güey Ah, bueno, sí, totalmente El Gol te va a durar toda la vida, güey Sí, realmente los vimos entre... Ya con regateo Yo creo que entre 99 mil y 105 mil pesos Ajá, entre esos precios Es un precio ideal Y el Gol, pues la neta Es un muy buen coche Vale mucho la pena Es guerrero Y en refacciones No manches, no batallas de nada, güey Ajá, exacto, güey Creo que son baratos, ¿no? Son baratos para lo que es Recomendadísimo Recomendadísimo el Gol, la neta Sí, sí, sí Esos serían... ¿Qué otro coche? El Eclipse No te lo recomiendo Ah, no Fabi está y sí dice que quisiera ese coche Para primer coche Me gustó mucho el primerito que vimos El negro Yo lo recomiendo si lo quieres Como coche proyecto Si quieres otro para cotorrear Pues el Eclipse Pero sí vas a batallar mucho Sí, pero como primer coche No hay manera No, no lo hagan No lo hagan No hay manera, güey ¿Qué otra cosa? Pues muy divertido, ¿no? Estuvo muy chida la experiencia La neta vimos variedad de coches Muchos Jettas, güey Está plasmado de Jettas ¿Por qué se vende tanto el Jetta? ¿Por qué será? No sé, güey Los mexicanos amamos Volkswagen, güey Pero... O sea, ¿por qué todos venden sus Jettas? Y está caro Los que se me hicieron más caros Los Golf, güey Los Golf 2 months, güey Otra madre es que no sé, güey What the fuck? Pero bueno, amigos Muchas gracias por ver este video Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Díganos si quieren una parte 2 O que ya vayamos a un Tienques diferente O una búsqueda en lotes Estaría chido visitar cada lote Pues bueno, Fabi Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión Muchas gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano